Hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es John, buenos días, yo estoy bien, ¿y usted? Yo estoy bien, John, gracias. ¿Te puedo hacer una pequeña preguntita? Claro. Dime, John, ¿qué te haría feliz a ti ahora mismo? Bueno, tener un propio negocio, para así tener libertad financiera. ¡Wow, John, muy bien, me alegro mucho por ti, pero quisiera hacerte otra preguntita. ¿Cuáles serían tus metas en el futuro? Bueno, quisiera tener ese propio negocio para ahorrar y poder ser mi casita. ¡Wow, John, gracias por tu colaboración! Hasta la próxima, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Mario. ¿Y cómo te encuentras hoy, Mario? Bien. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, señor. Dime, ¿qué te haría feliz ahora mismo? A mí me haría feliz ahora mismo estar con mi mamá siempre, ser obediente y estar conmigo y conmigo. ¡Wow, Mario! ¡Qué sinceridad se te nota! Gracias por tu colaboración. ¡Hola, buenos días! ¡Buen día, buen día! ¿Te puedo hacer una pequeña preguntita? ¡Claro, claro! ¿Qué tú harías con un millón de pesos? ¿Con un millón de pesos? Bueno, yo pondría adelante a mi hermano el filete que está de granado. Ese hombre, lo que tiene una olla cromada arriba, ahí, al filete, lo pongo adelante, ya está de granado. Gracias. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Y usted? Muy bien, quisiera hacerle una preguntita rápida. Sí, dígame. Dime, ¿qué te haría feliz ahora mismo? Bueno, ahora mismo, en este momento, me haría feliz yo poder tener un techo propio para mí y mis hijas. ¡Wow! ¡Qué sinceridad! Pero quiero hacerte otra. ¿Qué tú harías con un millón de pesos? Exactamente eso. Le haría un techo a mis hijas donde ellas puedan vivir. Por si en un futuro yo me enfermo y no podría pagar la casa donde vivo, que es alquilada, mis hijas no quedan rodando. Muy bien, gracias por tu colaboración. Gracias. Saludo, ¿cómo está usted? Estamos bien, gracias a Dios. Permítame hacerle una pregunta. Claro, mi hermano, sí, claro. ¿Qué te haría feliz ahora mismo? Saber que mi pueblo está bien, que no tenga tantas necesidades, que no haga tanta maldad. Eso me haría feliz en este momento, que haga más paz y más unión entre nosotros mismos. ¡Wow! ¡Qué respuesta más humanitaria, Dios mío! Gracias por tu colaboración. ¡Wow! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué te haría feliz ahora mismo? Bueno, ¿qué me haría feliz ahora mismo? Pues, te voy a ser sincera. Ahora mismo mi madre está padeciendo de una diabetes, que está acabando con ella. Tiene descase físico. Y ahora mismo lo que más feliz me haría es ver mi madre en recuperación, en buena recuperación. Verla sana. Que si Dios me permite, y bueno, si Dios permite, yo quiero que Dios me ayude a ver mi mamá en buena recuperación. Y que salga de esto con Dios mediante. Dios derrame bendiciones para ti y para tu mamá. Gracias por tu colaboración. ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Estamos bien, gracias al Señor. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, Señor. ¿Qué te haría feliz ahora mismo? Que Dios devuelva la paz al mundo. Eso me haría muy feliz. Gracias por tu colaboración. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Le puedo hacer una pequeña preguntita? ¿A qué usted desea? ¿Qué te haría feliz ahora mismo? Bueno, a mí me haría feliz aquí en la vida que todo el mundo busque de Dios. Porque ahora mismo no se está tomando conciencia de ninguna manera, con nadie, ni con familia, ni con amigos, con nadie. Gracias, amigo, por tu colaboración sincera. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro que sí. ¿Qué te haría feliz ahora mismo? Bueno, lo que me haría feliz ahora mismo es que Dios me diera una casa. Para mi hijo y para mí, tengo un joven especial y quisiera que Dios me diera una casita. Porque no tengo esposo, soy madre soltera. Y me la busco por ahí lavando ropa, limpiando casa para mantener a mi hijo y cuidando una casa. Yo quiero que Dios me dé esa alegría de yo tener una casita antes de morirme para mi hijo y para mí, que es un joven especial que tengo. Gracias, Beatriz, por ser sincera y que Dios derrame bendiciones sobre ti. Ok, gracias. Saludo, ¿cómo estás? Bien, hermano, bien. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro que sí. ¿Qué te haría feliz ahora mismo? ¿Qué me haría feliz ahora mismo? Compartir el género de mi vida, el género de mi vida con mi mamá. Eso sería lo más feliz que me haría pasar. No está conmigo ahora de Nueva York, pero me haría feliz con ella. ¿Te gustaría mandarle un saludito? Ella nos va a dar un saludo para mi mamá, Miladis. ¡Wow! ¡Qué emotivo mensaje para su mamá! Es como un pollito gritando, pío, pío. Saludos, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dale, dale. ¿Qué te haría feliz ahora mismo? Me haría feliz, bueno, que no existieran las enfermedades, que se fuera el COVID. Y sobre todo, que todo el mundo tenga a Jesucristo en su corazón. Sin eso, yo creo que con eso, más bien, todo el mundo sería feliz. No, yo, todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué respuesta ni más lógica! ¡Gracias! Siempre, papá, siempre. Saludo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Qué te haría feliz ahora mismo? Bueno, me haría feliz esos cinco minutos tarifando. Realmente, me quedarían bien. Me quedarían bien. ¡Qué sinceridad tiene el pequeño militar! Bien. ¡Gracias, la verdad! ¡Gracias! Gracias por ver el video.